hola hola qué tal mis amigos de c506 cómo están les habla johan morales una vez más trayéndoles uno de nuestros nuevos un box de nuestro patrocinador oficial neka collectibles también bueno pues uno de los varios que nos patrocinen acá en el web pero con una pieza que les había prometido hace unos días y que tengo acá ya desempacada para evitar hacer el ridículo que siempre hago cuando la saco ya ok hay varias cosas que quiero hablar el día de hoy es primero que todo acerca del formato de los vídeos mucha gente se está suscribiendo en el youtube gracias por eso ya somos más de 3.000 3.100 creo ya sobrepasamos las horas básicas para lo que es monetización o sea youtube ya nos va a empezar a pagar por vídeos no como facebook que nos cobra por subir vídeos pero nosotros no vamos a monetizar absolutamente nada de eso no nos interesa no queremos y además con las personas que somos no nos vamos a ganar como un centavo al mes por ende nada así que no se preocupen de que vaya a salir un anuncio o algo así y bueno de verdad están todos respondiendo muy bien gracias enormes alguna gente me dice que puedo mejorar la calidad sí totalmente de acuerdo de camino acá tengo una mejor cámara para grabar y tengo una webcam para que puedan ver y tenemos un nuevo equipo de sonido ya instalado pero quiero quedar muy en claro con que a mí es un box los voy a seguir haciendo así porque este es el estilo de un box que me sirve a mí por ahora porque porque yo estoy discapacitado por el momento de mis piernas no puedo hacer mucho trabajo a la hora de moverme o tener cierto tipo de tomas entonces ahora con este trípode más bien bueno pues he mejorado un montón lo que hago y la al fin y al cabo tengo como las mismas visitas que cuando trato de hacer un vídeo más más formal y sí 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 voy a ser vídeo más formales pero eso lo voy a editar de cero en la computadora los hd por decirlo así pero los un box por lo menos por ahora van a seguir así ok bueno vamos de lleno tenemos al big chap este es el ultimate edition nos lo envió neca acaba de llegar por acá podemos ver bueno que viene surtidito muy surtidito la verdad viene con el alien en su forma de gusano viene con el híbrido de cuando se rompe en el huevo este se puede colocar en cualquiera de nuestras figuras por ejemplo lo podemos colocar acá en en el drake y podemos acomodar sus patas para que se vea bien o simplemente si queremos bueno pues podemos colocarlo encima de nuestro big chap y bueno pues se va a ver muy bien la verdad es que en general este big chap se ve genial incluso con el hecho de que les tengo bastante luz por acá de hecho voy a prender un poco más de luz por aquí vamos a ver a permítanme un momento ok creo que esta luz del lado va a ayudar a que van un poco más su detalle tiene como ese ese se me parece mucho al hot toys en el hecho de que la figura está bien fibrosa bien como como se estuviera babosa pero no obviamente no está babosa se ve que tiene como un tipo de cómo llamarlo correctamente un barniz el barniz que se usó es muy de buena calidad porque la pieza a pesar de que tiene barniz y demás tiene todas las las articulaciones bastante bien y ni qué decir de la cola o sea veamos la cola voy a enfocarlos un poco más la misma cola puede girar sobre ella miren y podemos ponerla en un montón de posiciones que querramos podemos ponerla luchando derrotado podemos ponerlo atacando este chap definitivamente es el más gieger que yo he visto este chap es más pequeño que el que recibimos de 40 aniversario ese eran 1 sobre 4 acá hicimos el unbox y se veía maravilloso pero este no le tiene nada nada que ver la verdad en calidad es simplemente el mismo chap pero este tiene más accesorios y tiene más un poquito más un poquito más de detalle las figuras que son más pequeñas con necas siempre tienen un poquito más de detalle porque bueno permite un poco más dar acceso a la pintura el como pueden ver acá la el clásico de del cerebro o la carcasa se mira muy bien no es una impresión ni nada por el estilo para nada es la figura no sé si se puede retirar veamos no estoy seguro creo que no diría que no 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 se puede ok no no se puede retirar pero descubrí que podemos mover que podemos mover por acá la boca eso está muy genial y desde cualquier punto que lo miremos este chap está genial ahora bien voy a ser sincero el chap tiene una grandiosa articulación miren ok lo que es pierna podemos ver abajo que tiene un peg el peg de pie se mueven muy bien los dos pegs la articulación venimos a brazo mano codo 16 puntos de articulación incluso este gira sobre el pecho bueno estómago o estómago si es que lo salen tuvieran no sé y atrás podemos ver el diseño clásico ok podemos ver las estribas porque muchos diseños también sacan sin estribas este si lo tiene porque este como les digo es el chap de aniversario es la pieza original de alien 1 ok es totalmente posable y me atrevería a decir que si alguien tiene algún problema posándolo pues para eso tiene su cola si queremos por ejemplo una posición de combate o de ataque que se yo vamos a ponerlo como si se estuviera desplegando de un lado podemos balancearlo acomodarlo hacia acá movemos un peg un poco más hacia atrás tiramos la cola vamos hacia acá movemos el pie y el siempre se va a mantener bueno eso depende de cada quien en sus gustos yo siempre por lo menos así es la forma en que yo tendría o tengo mis piezas de alien me gusta mucho como se veía cuando le coloque el gusano en el hombro me recordó como madre con su hija o algo así pero podemos ponerlo en cualquier lugar incluso podemos ponerlo en el suelo y lo que a mi más me gusta de este chap es esto ok yo no sabía hasta que hice el un box que tenía su huevo el chap original grande no traía el huevo pero este sí y la verdad se ve genial se ve genial veámoslo un poco más de cerca ahorita les muestro bien como es que que se puede acoplar pero si lo vemos por acá es un excelente fondo y es excelente para un diorama sin duda verdad este se ve genial ya sea para cualquier pieza de alien de depredador está muy muy bien hecho está muy bien pintado mirenlo de frente podemos ver el estilo de piel por acá podemos ver que está igual pintado muy bien pintado por acá afuera la textura del globo tiene ese mismo tipo de transparencia ese mismo tipo de barniz que si bien es mate también tiene una capa de transparencia no se le ve por ningún lado un molde tridimensional o sea la pieza está muy bien hecha se hizo en solo una no tiene que se yo una marca de que una impresora 3D la haya hecho mal no esta pieza es entera y acopla acá directamente como lo pueden ver tiene sus marcas entonces no no es muy difícil de poner acá lo pueden ver un poco bueno este es el lugar de nacimiento así es como se llama el por decirlo diorama acá podemos ver donde la pieza es totalmente original vienen todos los derechos de NECA 2020 por favor tengan mucho cuidado porque en eBay sobran las piezas falsas de NECA y eso es algo que yo siempre le digo a la gente que nos compra y que nos escucha cuidado con las piezas falsas de NECA NECA es una empresa que sabe hacer muy bien las piezas pero cuando se acaban se acaban en serio entonces los precios suben y hay ciertas piezas NECA que valen a 300 400 dólares entonces empiezan a sacar chinas e incluso en eBay o Wish etc la venden como si fuera original y no la verdad son horribles yo las he visto y no 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 las piezas NECA mi recomendación comprenlas directo en Vendedores Autorizados hay muchísimos Vendedores Autorizados en Latinoamérica en México en Estados Unidos donde nos leen montones pueden ir a Walmart Tortugas Ninja ahora van para GameSpot GameStop pueden comprar piezas como estas en casi que en la mayoría de tiendas de juguetes porque bueno es un producto que por dicha se vende bien y se lleva bien maneja precios muy buenos este chap es un chap de 30 dólares no se dejen tampoco cobrar de más gente hay personas que te cobran precios ridículos por estas piezas yo he visto en eBay las Tortugas Ninja que hemos visto nosotros son he visto en 200 dólares un set de 4 piezas cuando lo que valen son 60 dólares es muy muy claro es muy caro ok pero bueno por acá podemos ver un poco más del Facehugger como dice el colega acá si bueno hay varias maneras de el nombre que se utilizó originalmente no era Facehugger pero bueno si es un Facehugger y esta es la cría yo tengo por ahí unos buenos libros de Giger que son hermosos muy recomendados por si algún día quieren estudiar un poquito más o por si algún día quieren que hablemos más de de alguien un saludo a mi gran y buen amigo Pete de NECA un saludo a Randy mi gran amigo CEO de NECA quienes siempre nos están apoyando acá hace 506 y hace poquito nos confirmaron que vienen muchas más piezas así que podemos esperar mucho 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 nuevo de NECA ya habíamos abierto a Rodan a Motra perdón a Motra ya abrimos el Rhino Alien hace un par de días ok ya lo tenemos en review las dos piezas serían geniales pero yo digo que mi favorito por ahora es el Big Chap él va ganando desde luego que me lo voy a dejar y tenemos a Drake en rifa recuerdan si han estado por acá deben recordar que vamos a rifar a Drake ok como vamos a rifar a Drake lo vamos a rifar hoy y como muy fácil en la descripción del video ustedes van a encontrar nuestro canal de YouTube solo tienen que ir al canal de YouTube y escribir cuál es su figura favorita entre el Rhino Alien y el Big Chap o la pieza de Drake o si les gustó más el Motra de Godzilla King of Monsters ok vamos a hacer un poco más quiero que escriban en el canal en cualquier video hay montones de videos en cualquier video especialmente en los de NECA por favor les agradecería quiero que me digan bueno Johan o C506 me gustó más el Motra ok o Johan de esos Unbox que estás haciendo con NECA me gustó más el Rhino Alien ok vi el Rhino Alien y quiero ganármelo ok si les gustó más el Rhino perfecto o si están por acá y les gustó más el Big Chap me gustó más el Big Chap ok de hoy en ocho voy a sacar un ganador y ese ganador se va a llevar a Drake el Space Marine y por eso no lo abrí y esto lo hago con total permiso de 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 NECA yo sé que son Unbox y que son Reviews y todos queremos ver la pieza pero sé que la pieza se ve muy genial y sé que la persona que la gane la va a querer abrir él ok entonces cuando la persona la abra voy a solicitarle que por favor grabe su experiencia abriéndola y no la envíe a C506 para poderla compartir con ustedes ok es muy posible no estoy dando confirmación ya pero es muy posible que podamos seguir mensualmente con Rifat de NECA ok se viene Tortuga Ninja en junio quiero decirles que viene Tortuga Ninja viene Volver al Futuro también tenemos la confirmación de Iron Maiden viene Lady de Sumble Back in Time también viene la mascota de Misfits y vienen varias piezas más que vamos a estar revisando por acá de los cuales sacaremos para regalarles a ustedes no olviden que también tenemos un Hot Toys 1 sobre 6 en Rifa tenemos el Heartbreaker es una de las armaduras del protocolo House Party esa también está en el YouTube cuando lleguemos a 10 mil suscriptores en YouTube automáticamente una persona va a ser seleccionada y va a ganar el el Hot Toys el Hot Toys está en caja está está en excelente estado es una de mis piezas no voy a decir que voy a ir y lo compré o algo así no 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 está en mis anaqueles y saldrá directamente mis anaqueles para ustedes y bueno esa es la rifa de los 10 mil y hoy tenemos la rifa de Drake ok así que desde ya nos invito a que vayan a YouTube y sigan lo que yo les estoy diciendo por acá les gustó más el Rhino les gustó más Drake les gustó más Godzilla Mothra de la colección de Godzilla o les gustó más el Big Chap a mí me encantó el Rhino Alien pero tengo que decir que el Big Chap es el gran ganador por los accesorios por el huevo por el Facehugger y por su caja si bien si bien este no viene con cómic porque es el de la película la caja no deja nada que desear es una caja preciosa se abre con ventana si bien es un hangar y podemos volver a meter la figura sin ningún problema acá podemos ver pues algunas recomendaciones oh viendo esto acabo de darme cuenta de algo resulta que le podemos sacar ah sí no sabía eso ok yeah ok ahí disculpan eso no lo sabía le podemos sacar el la parte de la boca al alien aún más genial el ninja del clan de pie se ve genial sí tal vez en unos 15 días vamos a tener el ninja del clan del pie el otro ninja del clan del pie vamos a tener el robot ¿cómo es que se llama el robot de tortuga ninja diablos el de alicat blues que salen bueno ese robot también viene slash y el cocodrilo también el dinosaurio y también viene un 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 rafael que viene con un tipo de gabardina y creo que ah no ya recordé bien april april o'neill y casi creo que se llama el men que anda una máscara de hockey disculpen de verdad no recuerdo bueno eso es todo el wave 4 todo el wave 4 nos va a llegar de parte de neka gracias a neka gracias a mi amigo pit y lo vamos a ver en vivo por acá ok estas tortugas niñas son exclusivas van a ser exclusivas de gamestop en estados unidos así que les recomiendo ponerse bien listos a la hora de comprarlas van a tener que comprarlas en estados unidos no van a ser vendidas en latinoamérica pero siempre las tiendas bueno pueden importarlas como yo hago con ciertas figuras y les recomiendo que las compren en la página porque ya que se venden se ponen super caras y estamos hablando de caras de que valen 200 dólares dos cajitas así que eso es el video del día de hoy gracias de verdad ha tenido mucha acogida estos live que he estado haciendo de neka en general psicológicamente para mi incluso me ha ayudado muchísimo me divierto mucho me encanta cuando la gente por ahí me manda un mensaje o me escribe y me dice que por qué no hubo en vivo y yo nada no me imaginaban que que alguien le interesaría o pero bueno ya tenemos personas fieles en en los en vivos y un saludo también a toda la gente del C506 que anda por acá a toda la gente del grupo de pintura también que siempre andan por ahí y bueno yo de mi parte la verdad no tengo más que agregar por el día de hoy voy a hacer quizá mañana un live solo para un par de aparatos que tenemos nuevos para lo que es el streaming en HD para algunas películas que queremos ver con ustedes y comentar puedo decirles que la primera que quiero ver es Santo contra las momias de Guanajuato es una gran película que quiero hacer streaming directo en HD tenemos la opción de 4k y demás así que bueno eso fue una inversión que hicimos y que nos ayudaron y bueno pues muy felices con eso vamos a intentar poner el webcam un poquito más para para reaccionar con ustedes y manejar siempre acá el Facebook y que vaya creciendo también exponencialmente el YouTube así que los invito a seguirnos en YouTube a darle un like a algún video que les agrade a comentar para las rifas también y darle una campanada a la campanada pero de verdad desde aquí con el buen Big Chap yo me despido fui Johan Morales para C506 les deseo un hermoso fin de semana a todos y espero que la pasen muy bien un hermoso Gracias.